No me dejara ni hablar Pégale intro, pégale, pégale un poquito más, pégale fuerte, es parecido ¿Te has empezado los huevos antes, ah? ¿Te has empezado? Dale, vamos, cariño ¿No te vale, Gabriel? ¿No te vale, Gabriel? ¿No te vale, Gabriel? Si bien, si bien en la cara, porque a mi puerta el humor no cambió Fue el encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte extrañado como nunca me olvidé Desde entonces, como es como va, es un miedo a cada soja Porque no he encontrado a alguien que me lleve igual que tú ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿En silencio? ¿Aprimón y a ti? ¿Te has empezado? 30 segundos 30 segundos ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Por qué quiero contigo, Dios? ¿Amorándose querer? ¿No debimos separarnos? ¿Amorándose? 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 ¡Tiempo!